Es tiempo de reconciliación, es tiempo de ver el futuro de Pereira y la Semana Santa. Es como un acto donde la Alcaldía quiere manifestar toda su entrega y su cariño con la ciudad. Nos hemos unido muchísimo ahora para acelerar esta Semana Mayor y yo creo que va a resultar muy interesante. Siempre hemos tenido buena relación con la Alcaldía. En este caso hay un dinamismo nuevo, hay un espíritu nuevo y hay una búsqueda, dijéramos, de acertar con la celebración de la Semana Santa sin perder la dignidad y la altura que tiene siempre esta Semana Santa en Pereira.